Suave hay que bailarlo para no perder el compás Suave hay que bailarlo para no perder el compás Suave nomás papito, suave nomás mamá Suave nomás papito, suave nomás papá Apriétame suavecito, suavecito para gozar Qué rico bailarlo suave entre tus brazos mamá Suave hay que bailarlo para no perder el compás Suave hay que bailarlo para no perder el compás Suave nomás papito, suave nomás mamá Suave nomás papito, suave nomás mamá Suave nomás papito, suave nomás papito, suave nomás papito, suave nomás mamá Para no perder el compás, suave nomás papito, suave nomás mamá, suave nomás papito, suave nomás mamá, apriétame suavecito, suavecito para gozar. Qué rico bailarlo suave entre tus brazos mamá, suave hay que bailarlo para no perder el compás, suave nomás papito, suave nomás mamá, suave nomás papito, suave nomás mamá. ¡Gracias!